No les había mencionado ni un poquito de esto, pero vamos a salir en un real. Así se baila. Oh my God, estoy súper emocionada porque, no sé, eso es como un nuevo reto para nosotros. Vamos a salir pues bailando, ya se imaginarán. Aquí está mi J.D. Oh, baby. Amor, ¿estás listo? Listísimo. Ya, esto es oficial. Tenemos que echarle aceite a este cuerpo porque hace mucho que no baila. Sí, ya estoy oxidada, pero lo vamos a dar todo en el escenario. Lo prometemos, familia, se los prometemos. Ese domingo nos van a ver por allá. ¡Qué emoción! Esa, esa, esa. ¿Casamos con musica? ¡Sí! ¡Familia! Ya estoy en casa. Al fin, al fin, al fin, al fin. Disculpa mi cara de maturada, cansada. Pero estoy muy feliz porque ya estoy en casita con mis hijos. Entonces, bueno, estoy muriendo. Juanito se fue al super y se llevó a Quima. Yo estoy aquí con Juanito, aunque bueno, está dormido. Ay, no. Pero ya estoy aquí. Me puse una película mientras las chicas me ayudan a preparar algo de tomar. Ya les ayudé un poco, pero sinceramente no aguanto mis piecitos y quería estar sentada. Pero ya, todo bien. Estoy emocionada, feliz y contenta. ¡Uh! ¡Gracias!